¿Por qué vamos a resignarnos a votar por el menos mal que se vaya a votar? Recurrió a un mensaje polémico para llegar a los votantes, sin embargo su poca aceptación en las encuestas y el temor de las agrupaciones que lo postulaban a perder su inscripción partidaria, lo obligaron a declinar su candidatura. Esta es una decisión que ha tomado el C de la alianza y es una decisión que yo respeto. Al igual que en Ana Guerra García, toda la lista de Congreso de Solidaridad Nacional también fue retirada. El excandidato aceptó que le hubiera gustado seguir en carrera, aunque reconoce que las chances de pasar a la segunda vuelta y superar la valla electoral eran casi nulas. Este es un riesgo que yo conocía desde el principio, y cuando uno conoce un riesgo desde el principio uno no puede arrepentirse ni sentirse sacrificado. Otro de los candidatos que también retiró su candidatura fue Francisco Vizcanseco del partido Perú-Nación, quien solo figuraba en el rubro, otros en las encuestas. Después de revisar la encuesta, el comité ejecutivo resolvió retirar al partido de esta elección. Como el retiro de ambas candidaturas, de los 19 postulantes que empezaron la campaña, ahora solo quedan 10, y podrían ser menos en los próximos días. Podrían ser menos, porque lo que están cuidando...